Grupo Cipse en Cadena Estatal Este es un corte informativo Hoy es lunes 4 de abril del 2016 y estas son las noticias Comisarios de Progreso acudieron al Congreso del Estado para solicitar el apoyo de los legisladores ante un conflicto con las autoridades municipales y para pedir una auditoría al Ayuntamiento de Puerto de Progreso La voz que lo denuncia es la de María Figueroa, quien es comisaria de Chipsuru Puerto Tenemos muchos problemas con el presidente, pero queremos ver cómo podemos solucionar el problema Porque nos ha cerrado muchas puertas y nosotros queremos trabajar por Chichilú, porque Chichilú está muy abandonado Y queremos ese poco de dinero que entra ahorita para poder apoyar a hacer algo a Chichilú Vecinos de la colonia Mulzay se exigen mayor vigilancia y mantenimiento para el Parque San Marcial Debido a que se encuentra en mal estado, ya que afirman que las luminarias de este centro recreativo no funcionan Y esto ha propiciado que los vándalos también hagan de las suyas También los jóvenes de esta zona manifiestan su descontento y solicitan que el parque también cuente con servicios de internet Carla Vargas es quien lo da a conocer Nosotros los jóvenes necesitamos internet aquí en el Parque San Marcial Los niños vienen, no podemos, nadie puede hacer sus tareas porque no tenemos internet Y la verdad eso queremos que nos pongan, el internet Que mejor en el parque no hay luz Que pongan las autoridades para que se acaben los ladrones Que traigan balones para los muchachos, para los niños Más juegos Porque ese parque está abandonado, muy abandonado Animales muertos, peste y contaminación son el día con día de los vecinos que habitan en la calle 46C Con 147 de fraccionamiento Jardines del Sur Debido a la gravedad de la situación, los vecinos mencionan haber reportado este basurero anteriormente Así lo da a conocer José María Este basurero la verdad ya tiene rato que está Es una pestilencia terrible porque muchas personas en carro llegan y tiran perro muerto Tiran carne apestosa, tiran vísceras Mucha basura que tiran allá y por eso es que mucha peste Restauranteros del Puerto de Progreso reportan que las ventas durante el último día de vacaciones No fue como lo esperaban Afirman que los mejores días para este sector fueron sin duda el primer fin de semana de vacaciones Después de dos semanas de vacaciones de Semana Santa Las escuelas recibieron de nueva cuenta a los alumnos Es importante destacar que hoy más de 530 mil alumnos en todo Yucatán regresaron a sus actividades escolares Tal como fue el caso de la escuela David Vivas Romero Donde por la mañana se contó con la presencia de las autoridades educativas Para escuchar y llevar a cabo la ceremonia cívica por el inicio del periodo escolar Así lo comenta Armando Cabrera, quien es el director de esta escuela Los maestros aquí están muy comprometidos con la educación Y todos y cada uno llegaron puntuales al inicio de labores Tanto los niños, inclusive yo pensé que íbamos a tener algún tipo de problema con los niños Porque como era el cambio de horario Dije a lo mejor vamos a tener retrasos Si no, todos llegaron puntuales El pintor yucateco José Luis Loría Anunció que después de haber realizado un viaje de investigación a China Su proyecto de dragones ha comenzado a rendir importantes frutos Asimismo, en conferencia de prensa con mucho entusiasmo Explicó que su próxima exposición será en octubre En el Museo Fernando García Ponce, en Macay Por su parte, organizadores del evento afirman que esto Atraerá beneficios culturales y artísticos para el Estado Así lo da a conocer también el pintor José Luis Loría Tenemos la inauguración de la exposición Los Dragones Chinos En el Museo Fernando García Ponce, en Macay, aquí en Mérida Como consecuencia de una investigación que hice sobre los dragones chinos Esa es una de las aportaciones, de los frutos que traje de ese viaje A partir de enero de este año La Zagarpa comenzó a monitorear de manera permanente El comercio de pepino de mar que se ejerce en China Esto por ser el país que más lo consume Además, se informa que esto se realiza con la intención de detectar Que no se ejerza comercio informal Además, se dejó en claro que este año no se han comprobado casos relacionados Con el pepino de mar y el mercado negro Denuncian la existencia de baños en condiciones insalubres En el Palacio Municipal de la Comisaría de Cholul Habitantes del lugar afirman que este problema no es nuevo Y que los baños son insalubres y temen que esto les pueda ocasionar enfermedades Así lo da a conocer Julia May, ciudadana afectada Los baños, eso no es ahorita Cuando estuvo anteriormente el comisario Don Abelardo Era lo mismo Y decía que en qué pasaba cobrar Que era para los baños Que era para hacer la construcción de los baños Para dejarlo bonito Salió y no se hizo nada Hasta en el suelo se hace El lago se está botando allá Y está terrible Los vacines feos En asuntos relacionados le platico que durante el último día de vacaciones de Semana Santa El puerto de Progreso permaneció en constante vigilancia por medio de elementos de la policía estatal y municipal Con el único fin de salvaguardar la vida de todas las personas que visitaron este puerto Y así evitar enfrentamientos y actos delictivos En otros temas le informo que como parte del análisis que realizan los diputados locales A las iniciativas presentadas del programa Escudo Yucatán Este día se llevó a cabo una reunión entre legisladores y diversos funcionarios estatales Para conocer a detalle dicho programa Y es que se pudo tomar una decisión a conciencia al momento de votar por las iniciativas Se está planteando un programa integral de participación y de prevención social del delito En la que podamos incluir a todos los habitantes del estado de Yucatán En el espíritu real del proyecto Escudo Yucatán Es que podamos inculcar valores a las nuevas generaciones Jesús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Lanzó desde Zacatecas una advertencia a gobernadores de todos los partidos De que su actuar en el endeudamiento público Será revisado con base en las nuevas disposiciones Para evitar actos de corrupción y enriquecimiento ilícito En el último año, el ciberacoso sexual infantil se triplicó en México Debido en parte a que más de 35 millones de menores de edad Ya tienen acceso a internet y a las redes sociales Y la cifra sigue creciendo A unas horas de que entre en operación las nuevas medidas del programa Hoy nos circula, que será mañana 5 de abril El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México En la Cámara de Diputados, Jesús Sesma Suárez Señaló que se debe garantizar un transporte público de calidad Con más unidades y con mayor seguridad El titular del sistema de administración tributaria Aristóteles Núñez informó que hoy se empezará a revisar La información de los mexicanos implicados en el caso Panamá Esto luego de que ayer se diera a conocer una filtración de archivos En los que presuntamente empresarios, contratistas, actores y políticos Aprovecharon los paraísos fiscales para realizar transacción millonaria El presidente Enrique Peña Nieto designó a la exsecretaria de Salud Mercedes Juan López Como directora general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad El mandatario instruyó a la funcionaria a seguir fortaleciendo acciones que promuevan Y protejan el pleno ejercicio de los derechos humanos Esta mañana un camión de la línea ADO que es utilizado para transporte de personal Sufrió un severo accidente en la cartera Merido Mal Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana Cuando este autobús intentó dar una vuelta en una curva para incorporarse al periférico Sin embargo, se indicó que aparentemente una de las piezas de este camión se rompió Por lo que el guiador perdió el control, estrellándose en el muro de contención Se pronostica cielo nublado con 80% de probabilidades de lluvias principalmente en el oriente del estado Asimismo habrán vientos del noroeste de 20 a 30 kilómetros por hora Y ráfagas superiores a los 45 kilómetros por hora en zona costera Las temperaturas mínimas para hoy son de 19 grados Mientras que las máximas de 32 grados centígrados En el reporte peninsular las noticias de Chetumal llegan en voz de Jorge Meneses Hola, qué tal amigos de SN Noticias Les envío efectuosamente un saludo desde nuestra capital Chetumal Y les traigo la siguiente información La ciclopista que se construye en el boulevard de Chetumal Y que ha provocado una serie de reacciones negativas Tanto en redes sociales como entre la ciudadanía Forma parte de un plan maestro para conectar y detonar las zonas turísticas De la capital del estado Raúl Andrada Angulo, subsecretario de Planación y Desarrollo Turístico De la Secretaría Estatal del Turismo Informó que se invertirán 10 millones de pesos Y que se incluirá mobiliario, señalización y la ciclopista Todo debe concluir a mediados de este año Se trata de un proyecto de imagen urbana Para delimitar las zonas detonadoras que están en la bahía Así como la conectividad con otros puntos de interés turísticos De la capital del estado El proyecto de la ciclopista, dijo, está considerado desde el 2015 Y desde entonces trabajan con los colegios de arquitectos, ingenieros Y grupos de ciclistas para enriquecerlo y que tenga mayor aceptación En todo el boulevard Bahía habrá mobiliario urbano Señalización de concientización Así como también la ciclopista En ciertos puntos se colocarán algunos topes de goma Para delimitar algunas curvas de la pista Informó para SN Noticias, Jorge Menezes Miguel Hernández está en Cancún y nos tiene el reporte Un saludo al auditorio de la península de Yucatán A través de SIPSE Noticias Radio Es tiempo de información desde Cancún Les comento que 22 medios de comunicación Se sumaron al acuerdo de disabilidad y buena voluntad del YECRO Preservar valores y principios como el respeto, paridad, imparcialidad, tolerancia y equidad Son parte del acuerdo de disabilidad y de buena voluntad Entre medios de comunicación y el Instituto Electoral de Quintana Roo Grupo SIPSE como empresa socialmente responsable se suma a la firma del acuerdo Donde se pretende promover entre otros puntos La crítica respetuosa y abierta a las y los candidatos a los cargos de elección popular Representantes de los medios de comunicación señalaron que es importante Sumarse a estas iniciativas en favor de los ciudadanos Que participarán en la contienda electoral el próximo junio Evitar discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social o de salud Religión o cualquier otra que atente contra la dignidad humana Es parte del convenio que asignaron los representantes de radio, televisión y prensa en Cancún Con la firma del convenio también se invita a los candidatos a guiarse en un marco de legalidad y civilidad Preservando su derecho a la libertad de expresión No teniendo más límites que el respeto a la moral y a la vida privada de los demás contendientes Al próximo proceso electoral Este es el reporte hasta el momento, volvemos al estudio, un saludo Hasta aquí con este corte en cadena estatal Gracias por acompañarnos, siga disfrutando de la programación de esta estación radiofónica Grupo Cipse en cadena estatal Este fue un corte informativo